Música Música ¡Bésame, comare! ¡Simpresante! ¡Bésame, besame! ¡Fáza esa mente! ¡Fáza esa mente de luz! ¡Gracias por ver! 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 Ok. Estamos listos por ver! ¡Contento para arriba! Vámonos ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Ey! 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 ¡Se baila! ¡Paula! Vamos a bailar ¡Esa noche, amigo! Y vamos a mover la cabeza y la cintura Se baila bonito, se baila Allá por los terrenos, por Dios Y a los novios Muchas fe con muchas Felicidades Y ahora más, y ahora más Bailando y gozando Contestuyo con esto Vamos a yucar el club A ver mi compañero Juan Luis Allá por Iscatepe Bueno más Omar, bueno más Vamos a la cadera Y vamos a la cintura Que bárbaros, gracias Se llama Estupelo Grabaciones de la Máquina del Sabor Puerto Rico Amigos, de la producción número 23 Con el sello de Chote Records Internacional Venga compadrito Bueno compadre Pero los fieles tanto vayan ¿Qué tenemos que limpa? Vale la música de la banda Que nos vea a través de redes sociales Síganos ahí a través de la página Puerto Rico Grupo Puerto Rico Oficial Vea los videos musicales de Puerto Rico A través de la página de Juan Mix Que en YouTube Y Facebook Juan Mix Presente esta noche Ya está Vale la música Vale los temas Para toda la banda Que la siga pasando Super bonitos Los éxitos grandes de la máquina El sabor Puerto Rico ¿Estamos listos Madalito? El paseo va llenando Todo el mundo a bailar Dice más o menos Sin pariente ¡Vamos a la mesa! Yo quiero que vamos Y nos supera este paseo Entanchemos a más bien Ese recuerdo Yo quiero que vamos Yo quiero que vamos Que vamos Nañizando de los platos Hayığım Y nos superan Rico Maestro Hey Mmm Yo quiero que los Enseñaron Me Y nos suena Y nos suena Enseñar Enseñar Y nos suena Déjame tocar este paso de mirado Porque tu floría me la van a disparar Déjame tocar este paso de mirado Porque tu floría me la van a disparar ¡Vamos, chiquilipa! ¡Con la máquina del sabor! ¡Vamos, chiquilipa! ¡Con la máquina del sabor! Déjame tocar este paso de mirado Porque tu floría me la van a disparar ¡Eso, eso! ¡Bailando y un saco! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, chiquilipa! ¡Vamos, chiquilipa! ¡Vamos, chiquilipa! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a hacer Liebeberazo! ¡GANO! Buenas mamás, que bonito eso es todo Mira nada más como bailan Se seguimos invitando que se vengan a bailar Ahí viene Antonio, ¿qué pasó Antonio? Sabora Durango por el tremendo Antonio Que la quiera bailar con todo y para llevar Para toda la banda guapachosa, gozona bailadora Vamos a enviarnos los temas De la grabación de Puerto Rico Del historio musical Que usted ya conoce, que tenemos Calimán Producción número 23 en vivo con el señor De Shock Records Internacional Ok, ese tema que viene Se llama Sabor a Durango Y dice, un, dos Sabor a Durango Bailando Bailando Guate No, 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 no ¡Esa es la cocina! ¡Sabor a Durazno! ¡Sabor a Durazno! ¡Añámonos! ¡Añámonos! ¡Y todos los públicos! ¡Añámonos! ¡Fuera! ¡Décimo, dos décimos! ¡Sabor a durazno! ¡Sabor a durazno! ¡Buena! ¡Búrpida! 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 ¡Así no vuelan a raza! ¡Eso! ¡Señoras y señores! ¡Búrpida! 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 ¡Ey! 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 Puro color en el fumo ¡Ey! 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 Esa noche Esa noche yo quiero el día Yo quiero el día mi gente ¡Ey! ¡Eso! 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 Y ahora viene en serio ¡Como es eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bárbaros compadres! ¡Muy bien! ¡Éxitos de Puerto Rico! ¡Sabor a Durasto para toda raza! ¡Vamos a seguir avanzando con más música! ¡Muy bien! ¡Qué bonito que nos están acompañando! En esta noche espectacular ¡Vamos a la música para toda raza! Para que siga bailando Las chicas que vienen solteras que le matan hermano ¿Dónde están solteras esta noche ya llegaron? ¡Chicas del coro! ¡Muy bien! Todavía no compadres La cumbia del campo con todo gusto ¿Para quién compadres? ¿Para quién? ¿Va con dedicación? ¿Cómo se llama el que la pide compadres? ¿Cómo se llama tu nombre compadres? ¿Para Vítor? ¿Para Vítor? ¿Qué onda mi Vítor? ¡Ese es mi Vítor! Eso es todo mi Vítor La raza que viene de Monterrey ¿Dónde están los que vienen de Monterrey? Yo quiero escuchar la raza que viene de Monterrey ¿Dónde están los norteños? ¡Ondale compadres! ¡Vaya palco! ¡Veando un norteño! Ok, ya está Ok, ¿Luis cómo estamos? Bien compadres, para toda la raza Para los colegas músicos que estamos grabando La raza que está grabando saludo especial Se llama la cumbia del campo Todo el mundo bailando en sed ¡La Vela Robosa! 0 0 ¡Vaya palco! ¡Vaya palco! ¡Feliz pareja desgozado! 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 ¡Sala!